Nos están informando que tenemos información de última hora. Vamos a verla. Ahora, vamos a verla. Boris Castellano, te estaba escuchando. Ibas a pasar un video sobre nuestro comandante Chávez y te dijeron, pase al presidente. Saludos pues Boris y a todo el personal de Venezuela de Televisión. Saludos a todo nuestro pueblo. Son las 7 y casi 10 minutos de esta noche, del 7 de octubre, efectivamente. Estamos aquí en una reunión con el Estado Mayor Superior. Y con un conjunto de jefes de regiones de defensa integral, de la región occidente, los Andes y Guayana. Y de las zonas de defensa integral fronterizas con Colombia. Con todo el Estado Mayor Superior, los comandantes de componente, los oficiales superiores que están al frente del Estado Mayor Superior. Y precisamente escuchábamos a Boris Castellano. Hoy estamos conmemorando 2019 ya. Señora Vicepresidenta, compañera. Compañero Vicepresidente de Soberanía. General en Jefe Vladimir Padrino. Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. Almirante en Jefe Ceballos. Hoy recordamos a nuestro comandante su última y gran victoria electoral. Récord de votación. El pueblo dándole su amor, su apoyo. Se fue invicto nuestro comandante. Y hoy estamos cumpliendo siete años de aquel 7 de octubre del año 2012. Donde nuestro pueblo, con su conciencia superior, su conciencia revolucionaria, su amor gigantesco, abrazó al comandante Chávez. Con una millonada de votos de una revolución que ha sabido transitar su camino con una ética política nueva, de transparencia, de democracia, de participación, de libertades. Una ética política nueva. Una historia nueva. Hugo Chávez fue el gran democratizador de la vida política del país en 200 años de república. El gran democratizador. El que le devolvió el poder político al pueblo. Desde aquí. Desde la confección de esta constitución. Primera constitución de la historia. Que la hace el pueblo, que se le consulta al pueblo, y que la aprueba el pueblo de Venezuela en un referéndum libre, participativo, democrático. Que recordara a nuestro comandante invicto. Se fue invicto el comandante Chávez. Con el favor de Dios. Con el apoyo del pueblo. Siempre invicto. Y por qué lo hizo. Porque fue un hombre convencido del poder del pueblo. Y empoderó al pueblo en lo cultural, en lo moral, en lo político, en lo militar. Empoderó la nación. Él hablaba del poder de la nación. Y construía el poder de la nación. Y hoy estamos en la misma senda, en el mismo camino. El camino de nuestro comandante Chávez, lo puedo decir. Lo recuerdo clarito, como que fuera ahorita. Casi a esta hora. Cuando ya manejábamos Eximpul, encuesta. Y el comandante Chávez nos llamaba. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo la ves? Lo recuerdo clarito. Cuando emitieron el primer boletín del Consejo Nacional Electoral. Y la tendencia era irreversible. La felicidad que sentimos en nuestro corazón. De que el pueblo jamás abandonó. Jamás le falló a nuestro comandante Hugo Chávez Fría. La lealtad suprema. El amor supremo de un pueblo. Jamás lo abandonó. Esta campaña electoral, bueno, fue un suplicio. Estuvimos a su lado. Y supimos de sus dolores. De sus dolores. Impresionantes. Los dolores físicos, producto de su tratamiento. Impresionantes. Recorriendo el país. Hablándole al pueblo. Tocando la campana del despertar nacional para que nadie se dejara engañar. Siete años después. Decimos. A donde esté el espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez. Valió la pena, comandante, ese esfuerzo. Porque dejaste la senda. Marcada. Por donde nosotros hemos transitado el camino de Chávez. Vamos a ver un video de homenaje, recuerdo, tremendo. De las victorias gestadas en democracia, con la constitución y con la moral de un pueblo. Adelante, video. Los que quieran patria, vengan conmigo. Arrancó el huracán bolivariano. Arranca la ofensiva general. La campaña de Carabobo. Rumbo al 7 de octubre. La gran batalla y la gran victoria. Todos los frentes de la revolución. El candidato, Hugo Rafael Chávez Fría. Siete millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochenta y dos votos. Si eres un líder de la vida. Cambiar algunas alegrías. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Le hemos dado una lección al mundo de lo que es el pueblo venezolano. Felicito desde mi corazón a esos más de ocho millones de venezolanos y venezolanas que votaron por Chávez. Votaron por la grandeza de Venezuela. Así es que se juega en la democracia. Que se impone la voz de la mayoría. Respetando a la voz de la minoría. Y aquí estamos. Y hemos llegado para vencer y para seguir venciendo. Por eso, 7 de octubre. Bendito sea. Hemos escrito otra página memorable en esta historia. Gracias, gracias Cristo nuestro. Gracias, pueblo amado. Gracias, Venezuela. ¡Que vive el 7 de octubre! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el corazón del pueblo! ¡Los que quieran patria, vayan conmigo! Historia viva. Historia viva en pleno desarrollo. De la Venezuela del siglo XXI. La Venezuela democrática. El Estado constitucional. Democrático de derecho. La Venezuela que resiste el embate del imperialismo. De pie. La Venezuela bonita. Buena. Grande. Esa es la Venezuela. Que se ha sembrado. Y precisamente hoy, 7 de octubre, estamos haciendo el balance completo, por escrito. El balance analítico, razonado, de los ejercicios Soberanía y Paz 2019. Que desarrollamos desde el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre, como dicen, próximo pasado. Victoria total del ejercicio Soberanía y Paz. Venezuela libre. Venezuela en paz. Venezuela en el ejercicio pleno de su soberanía territorial. Felicitaciones a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A sus cuatro componentes. El ejército, la Armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, a la Milicia Nacional Bolivariana. Felicitaciones. Quien tenga oídos, que escuche el clamor bolivariano de una Fuerza Armada Nacional unida, cohesionada, leal y lista para el combate, en defensa de la paz y de la soberanía territorial. Hemos revisado muchos aspectos del plan. He aprobado un conjunto de recomendaciones. Para mantener como permanente las medidas de alerta y vigilancia. Frente a las amenazas externas que nos vienen de Colombia. Es de Colombia que viene la violencia, el tráfico de drogas, el tráfico de combustible. Los grupos armados de todo signo, el secuestro y todos los delitos. Binacionales y transnacionales. No sé si quieren, dejen las imágenes, se ven bien buenas. Es de Colombia que nos vienen todos. No es de Venezuela que van para Colombia. ¿Ustedes se imaginan que fuera al revés? Que de Venezuela, que en Venezuela se produjera la cocaína que se produce en Colombia. ¿Se imaginan ustedes, compañeros militares, cómo sería? ¿Se imaginan ustedes que nosotros legalizáramos el robo de todos los vehículos allá en Colombia? Y que los pueden vender en cualquier lugar de Venezuela libremente. Y ya pasan a tener placa venezolana. Ahora, ¿se imaginan que nosotros legalizáramos el robo de combustible? Que fuera, se robaran el combustible en Colombia y lo trajeran para Venezuela. Y nosotros lo legalizáramos para que cualquiera que robe combustible lo venda en Venezuela. ¿Se imaginan ustedes que en Colombia hubiera una ola de secuestros de gente? Y se los trajeran para Venezuela. Y aquí lo legalizáramos, como hace Colombia contra Venezuela. Todos los delitos, todas las amenazas, además toda la guerra que tiene Colombia, 70 años de guerra, 70 años de guerra. Todas las guerrillas y grupos paramilitares que han existido en Colombia, todas son un fenómeno colombiano que debe resolver el Estado colombiano por la vía constitucional, por la vía política, por la vía diplomática o por las vías que elija dentro de Colombia. Ahora, todas estas amenazas y el conocimiento que tuve de los planes para crear un falso positivo y traer la guerra colombiana a territorio venezolano, me llevó a tomar esta decisión fundamental de activar la operación militar soberanía y paz Venezuela 2019. Y demostró la capacidad, fijamos todos los objetivos, todos los objetivos se han fijado, todos, de la defensa aérea, de la defensa antiaérea, de la defensa terrestre. Y nuestra fuerza armada, nuestros oficiales, nuestros soldados, con la moral en alto, con la disciplina total y la capacidad de despliegue físico, territorial, la capacidad de despliegue que hemos demostrado a todo nivel, a todo nivel. Venezuela quiere paz con Colombia y con el mundo. Pero le digo al pueblo de Colombia, le digo a la opinión pública colombiana, cuidado con Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, cuidado, porque están planificando otras formas de violencia contra Venezuela. Y quieren, han incrementado la guerra interna, no han resuelto la guerra interna y ahora quieren traer una guerra contra Venezuela. Y no se lo vamos a permitir, no se lo hemos permitido ni se lo vamos a permitir. Nosotros queremos paz con soberanía, con igualdad. Y para eso nos preparamos. Mucho cuidado Colombia con Iván Duque. Mucho cuidado Colombia con Álvaro Uribe Vélez. Digo Colombia porque es Colombia quien tiene que despertar y reaccionar a los planes paramilitares de violencia y de guerra de estos dos señores, Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. Colombia es la que tiene que despertar. Nosotros estamos bien despiertos y con la Guardia en alto. Me complace mucho decir que después de estas tres semanas de ejercicios militares, hoy estamos en mejor capacidad que nunca antes, en 200 años, para defender el territorio de Venezuela, la soberanía y la paz del pueblo de Venezuela. En mejores condiciones que nunca antes. Y ratifico. Queremos paz. Soberanía, tranquilidad y vida y desarrollo. Y además, Colombia para nosotros representa parte de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra historia. Colombia fundada, el concepto de Colombia fundado por Francisco de Miranda, caraqueño, ilustre. Uno de los padres de la patria, de la patria grande. La bandera de Colombia la dibujó, la diseñó Francisco de Miranda. Y fue el estandarte de los batallones del ejército libertador unida, que liberó a Venezuela, Colombia, Panamá, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a toda Sudamérica. Y el gran libertador, padre fundador, de Colombia, nuestro gran libertador Simón Bolívar. Colombia fue fundada en el Orinoco. El decreto de fundación de Colombia está en el Orinoco, firmado por el libertador Simón Bolívar. 17 de diciembre de 1817. Y el Congreso Fundacional de Colombia se hizo en el Orinoco, el Congreso de Angostura. Está en nuestro corazón, en nuestra historia, en nuestro ADN. Y nosotros a Colombia la consideramos una patria hermana, una sola patria la consideramos. Colombia y Venezuela, una sola patria, la patria grande. Y al pueblo de Colombia lo consideramos nuestro pueblo hermano. 6 millones de colombianos viven aquí. En nuestra cabeza no pasa jamás a hacerle daño a Colombia. De ninguna forma. Nunca jamás. Lo que pasa por nuestra cabeza de bolivarianos y de chavistas es ayudar a Colombia. Ayudarla. Y así hicimos, ayudándola a firmar la paz. ¿Cuánto costó la paz? Un 10 de agosto del año 2010, en Santa Marta, aquel lugar histórico donde vio la luz la última vez nuestro libertador Simón Bolívar. Allá en Santa Marta. Presidente Hugo Chávez, el expresidente Juan Manuel Santos, se reunieron por primera vez y ahí se decidió ir a la paz. Y Venezuela lo hizo todo, el comandante Chávez lo hizo todo. Yo, modesta y humildemente, di todo de mí. Y se logró un gran acuerdo de paz. Un gran acuerdo, de verdad. Muy bien trabajado, muy bien pensado. Pero el gobierno uribista de Iván Duque, bueno, tomó el camino de la guerra, tomó el camino de la venganza, tomó el camino de la violencia. Han asesinado a casi 700 líderes sociales y de derechos humanos, asesinados sicarios. Han asesinado casi 200 excombatientes desmovilizados de la FARC-EP. Han destrozado todo lo que se hizo con tanta dedicación. Y Venezuela se dedicó a ayudar a Colombia para la paz. Y si algún día Colombia nos pide ayuda para la paz, estamos listos para ayudar por la paz de Colombia. Colombia lo que le decíamos es el bien, su recuperación, su grandeza y la paz. La paz. Es una mente criminal la que puede pensar en un conflicto armado entre Colombia y Venezuela. Es una mente criminal, poseída por el diablo, el demonio. Y esa es la mente que gobierna Colombia hoy con Iván Duque. Es una mente demoníaca, que piensa en una guerra. Pero no se lo vamos a permitir. Ni la opinión pública, ni el pueblo de Colombia, ni la opinión pública, ni el pueblo, ni la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Se lo vamos a permitir. Quise hacer esta reunión precisamente porque hemos estado revisando documentos, hemos estado revisando recomendaciones, un balance bien profundo, bien exigente, de las ventajas, de los logros de la operación militar fronteriza con Colombia para proteger los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. Yo quisiera que el general en jefe, Vladimir Padrino, también le transmitiera a nuestro pueblo parte de este balance y los logros que hemos logrado, valga la expresión, hemos visualizado como avances del plan de defensa de la soberanía nacional. Por favor, general. Bueno, muchas gracias, mi comandante en jefe. En efecto, bueno, ha sido una experiencia enriquecedora, como siempre, cualquier ejercicio, cualquier práctica que genere cohesión y el EVE, la presto operacional de la Fuerza Armada siempre deja lecciones, lecciones que, bueno, en términos concretos, hemos demostrado en nuestras áreas marítimas, en nuestros espacios terrestres, en nuestros espacios aéreos, no es poca cosa lo que ha ocurrido solamente este año, tratando de violar nuestras aguas territoriales en la fachada atlántica, en la fachada caribeña y la respuesta de la Armada Bolivariana a través de la región estratégica de defensa marítima insular, la respuesta del sistema de defensa aeroespacial integral ante la presencia de más de 112 aviones de los Estados Unidos de exploración, detección y seguimiento, de los cuales de esos 112, 58 han violado las normas aeronáuticas de la región de información de vuelo. Y, bueno, en una oportunidad tuvimos que elevar nuestros aviones y ante la intromisión de esas aeronaves y expulsar de manera concreta y valiente por parte de nuestra aviación militar bolivariana a esas aeronaves que, bueno, andan haciendo inteligencia permanentemente y exploración sobre nuestro territorio. O sea que de manera concreta, mi comandante, más allá del ejercicio, estamos haciendo nuestra práctica constitucional de salvaguardar la soberanía de nuestros espacios geográficos, nuestra independencia. Lo hemos demostrado. También pretendieron un adefecio, un engaño de ayuda humanitaria, tratar de ingresarla por vía terrestre, por la frontera. Bueno, ahí se plantó no solamente una fuerza armada, sino también se plantó un pueblo a defender su soberanía y a impedir que esa grosería, ese engaño, esa manipulación de estar queriendo hacerle ver al mundo una acción humanitaria en territorio venezolano que no pasaba de ser un engaño. Bueno, también nos plantamos firme junto al pueblo de Venezuela para nosotros defender lo que tenemos que constitucionalmente defender que es a Venezuela, nuestra patria querida. Bueno, es un ejercicio, mi comandante en jefe, que ha servido para mejorar el sistema de comando y control, el comando estratégico operacional al frente del almirante en jefe, Remillo Ceballos, con todos los elementos, el aporte de sus comandantes de componente, la milicia bolivariana, cómo se incorporó, cómo se incorporó el pueblo con los órganos de defensa integral a nivel parroquial, a nivel municipal. Todos se han incorporado, pues, y con qué pasión lo han hecho para defender a Venezuela. Definitivamente, hemos estado muy, pero muy atentos con la fabricación de los falsos positivos que la oligarquía colombiana siempre pretende fabricar en la frontera, en los límites, en los espacios fronterizos, y bueno, estamos desarrollando nuestras capacidades de inteligencia y también de presencia militar en nuestros espacios fronterizos para evitar que todos esos daños, todos esos males de el paramilitarismo, los grupos armados violentos, el narcotráfico, el contrabando, la extracción de combustible, de todo, de todos los males que se presentan en la frontera, bueno, allí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presente gritando libertad, gritando independencia, gritando revolución bolivariana. Creo que mi comandante en jefe ha sido un balance exitosísimo por parte del Comando Estratégico Operacional. Estamos felices, estamos contentos, estamos optimistas, estamos convencidos que la ruta y nuestra tarea histórica es defender a Venezuela y así lo haremos. El poder militar de la revolución bolivariana cumpliendo su tarea constitucional e histórica en este momento de coyuntura y de agresiones. ¡Cúmplase! Ese es el camino. La unión cívico-militar, la máxima moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la unión, la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. muy claro, en su pensamiento, en la doctrina de defensa, en la estrategia, en las tácticas, muy claro. Y ganar con la verdad. Así lo decíamos, en la reunión privada. Ganar con la verdad, como ganamos en Naciones Unidas. Hace unos diez días, con el excelente discurso de nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, llegó y en treinta minutos destrozó todas las mentiras del imperialismo norteamericano y de sus perros falderos algunos gobernantes de América Latina. En treinta minutos conmovió la conciencia universal en Naciones Unidas. La verdad, he insistido mucho a nuestros jefes militares, a nuestras jefas militares, a nuestros líderes y lideresas, a todo nivel, a los jefes de componente, a los jefes de redes, a los jefes de Sodi, máxima moral y con la verdad. Las órdenes están claras, muy claras. Tenemos una doctrina muy clara, tenemos una fuerza, tenemos órdenes precisas, detalladas y tenemos un movimiento hacia adelante. Eso es lo que representa la operación soberanía de paz, un movimiento hacia adelante para defender la paz y la soberanía de manera activa. proactiva, lo llamarían otros. Las órdenes están muy claras. Proteger la soberanía, tener listo todo, 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 para protegerla. La defensa antiaérea, completica. La defensa aérea, completica. La defensa terrestre, completica. La defensa marítima, la acustre, completica. Y bien combinada, y bien combinada. Yo quisiera que el almirante en jefe, Remillo Ceballos, complementara comentarios en relación al balance, para que nuestro pueblo siempre esté muy bien informado de lo que hace su heroica, muy unida y muy moralizada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por favor. Muchas gracias, mi comandante jefe. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó un gran despliegue de fuerzas y medios. Hemos, a través de la aplicación del concepto de estrategia como militar para la defensa integral de la nación, hemos puesto a prueba todos nuestros planes de defensa militar, nuestros planes de campaña, nuestros planes de orden interno. Es decir, en todo un amplio espectro, no solo en el ámbito de la lucha armada, sino en la lucha no armada, con la integración del pueblo y la Fuerza Armada, que es de allí donde radica nuestra mayor fortaleza. Nosotros, a través de, eh, el trabajo incansable, de los comandantes de componente, nuestros comandantes de región y comandantes de zona operativa de defensa integral, para integrar a la milicia bolivariana, a cada uno de los, de sus organizaciones, de sus cuadros de unidades militares. Hemos demostrado en este ejercicio que podemos complementar a nuestra Fuerza Armada en todo, en todo su extensión. Grandes acciones que realizamos en el centro del país con nuestra milicia para complementar unidades estratégicas de la Fuerza Armada, mientras teníamos desplegado personal en la frontera. Es decir, que este concepto estratégico militar, para nosotros, ha representado, pues, una gran fortaleza. Y finalmente, mi comandante jefe, todas estas enseñanzas, aprendizajes, y recomendaciones que han surgido de esta cuenta que se le entrega a usted, de todo el accionar de la Fuerza Armada a nivel nacional, nos va a permitir fortalecer esa nueva arquitectura geoestratégica para la defensa integral de la nación, con un nuevo redespliegue permanente y continuo, que va a garantizar la gran fortaleza de la Fuerza Armada para defender el pueblo venezolano, mi comandante jefe. Una nueva arquitectura geoestratégica de defensa. Lo diré en las palabras del general Padrino, ahora que hablábamos en privado, instalar la paz, instalar el ejercicio permanente de la soberanía, y estar en alerta permanente. Por eso he decidido continuar con el alerta naranja en fase 2, activo. Continúa el alerta naranja y el despliegue de nuestra Fuerza Armada en el ejercicio pleno de nuestra soberanía constitucional en territorio venezolano. Ningún grupo armado, oígase bien, entiéndase bien, es una orden. Ningún grupo irregular, armado, paramilitar, o de ningún signo, puede andar en territorio venezolano. Territorio venezolano libre de violencia colombiana. Cero violencia colombiana en territorio venezolano. Y para eso tenemos una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión con el pueblo. Nuestra patria en paz. Allá el conflicto armado en Colombia, allá ellos, lamentablemente. Pero es su conflicto, es su guerra. 70 años. Son ellos. Son ellos. Y Venezuela, patria de paz. Patria unida, soberana, independiente. patria libre, patria libre, Para eso hay una Fuerza Armada con estas características, con esta fuerza, tan grande en lo ético, en lo moral, en lo espiritual. Somos los herederos de Bolívar. De su bandera, de su idea de libertad, de su espíritu anticolonialista y antiimperialista. Aquí está Bolívar con nosotros. Y nosotros llevamos, en ese uniforme, Verde Oliva, el nombre de Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del siglo XXI. Y por ser del siglo XXI, es cada vez más chavista. En su profundidad, en su convicción verdadera. Es columna vertebral de nuestro país. Así que, quedo muy satisfecho. Señores oficiales, señoras oficiales, soldados de la patria, que han estado en este ejercicio, milicianos y milicianas, quedo muy satisfecho, de los resultados de esta operación Soberanía y Paz. Venezuela 2019 y continuemos el curso, continuemos la marcha de una Venezuela que sueña con un mejor futuro, de una Venezuela que ama su derecho a la paz y una Venezuela que no se mete con nadie, pero que está dispuesta a defenderse con los dientes, con las uñas, con la vida misma, si así hay que defender la tierra sagrada que nos dejó Simón Bolívar. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y vencemos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas noches Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!